El agente que interroga a Peter Parker en No Way Home y a Zoe en Miss Marvel es un Skrull. Teoría. Algunos se han preguntado por qué este agente en No Way Home sabía que Nick Fury estaba fuera de planetas. Nick Fury lleva un año fuera del planeta. ¿Qué? Y ni siquiera los Vengadores sabían. Hay bastantes teorías, incluso se dice por las calles que este policía podría ser un Skrull. Por eso sabía lo de Nick Fury. Al parecer sería uno de los Skrull malos y se revelaría al final de Miss Marvel. Y nos prepararía terreno también para la invasión secreta. Pero dime tú, ¿qué opinas de esto?